Vamos siempre con la verdad, vamos unidas por la mitad Quisiera dar mi felicidad a todo lo demás Hay que cantar sin desafinar y trabajar sin exagerar Tenemos siempre que procurar, reír mejor que llorar Siempre felices serán los que alcancen algún ideal Ahora el nuestro tan solo es que en el mundo se viva en paz Si el mundo va del revés, del derecho lo debe poner Solo piensa en lo demás, no recibas tan solo das Quien se queja de vicio, ya me saca de quicio Coja el paso, lo perderá, como siga mirando atrás Siempre felices serán los que alcancen algún ideal Ahora el nuestro tan solo es que en el mundo se viva en paz Quip Aro, quip Aro, quip Aro, quip Aro ¡Iván fuego! Quip Aro, quip Aro, quip Aro, marchen Quip Aro, quip Aro, quip Aro Gracias por ver el video.